Bueno, la verdad que contenta siempre, hay que celebrar la democracia, votar es importante, por eso siempre remarcamos que la gente venga a votar. Bueno, nada, me levanté tempranito y empezamos a recorrer las escuelas, que es lo que hacemos siempre. Y nada, tratar de estar bien presente este día para ver que todo se desarrolle con normalidad. ¿Con qué te encontraste en las escuelas? Bueno, la verdad que bastante fría estaba la mañana, así que poquita gente votando. Ahora ya se empezó a reactivar, por suerte, más cantidad de gente votando. Así que bueno, pero todo tranquilo, como tiene que ser. ¿Consideras que es útil este sistema? ¿Qué es lo que analizas? Bueno, la verdad que esperamos que no haya muchas demoras. Lo hemos trabajado creo que todas las fuerzas políticas para que la gente pueda practicar antes y no se armen muchas demoras. Pero bueno, es un sistema nuevo, estamos votando por primera vez. Así que nada, tener paciencia y pedirle a la gente que se acerque, que no deje de votar por miedo, o por incertidumbre, porque el procedimiento después es muy simple, pero bueno, necesitamos que la gente vote. ¿Y después de acá cómo va a continuar tu día? No, lo mismo, vamos a seguir recorriendo las escuelas con mucha tranquilidad, de sentir que el trabajo está realizado, que hemos hecho todo lo que hemos podido para que la gente nos pueda elegir. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, uno siempre tiene expectativas, pero nosotros somos muy cautos, siempre decimos que hay que esperar, hay que contar los votos. Así que bueno, con la ansiedad propia de cuando empiece el recuento. ¿A dónde esperan los resultados? Vamos a estar en el bar de la Costanera en Dublín, ahí vamos. Y en el punto de encuentro de Pelleirín. ¿Alguna cábala en especial que tengas acá? No, no, la verdad que no. Es esperar, confiar en mí. Es esperar, confiar y bueno, y esperar el recuento.